Del Libro de los Salmos Yo me refugio en ti, Señor. Que nunca me vea defraudado, porque tú eres mi roca y mi baluarte. Por tu nombre, guíeme y condúceme. Sean fuertes y valerosos todos los que esperan en el Señor. Palabra de Dios. Cari Fratelli e Sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. La catequesis de hoy está dedicada a la tercera de las virtudes cardinales, o sea, la fortaleza. Empecemos por la descripción que hace de ella el catecismo de la Iglesia Católica y dice así. La fortaleza es la virtud moral, que en las dificultades asegura la firmeza y la constancia en la búsqueda del bien. Reafirma la decisión de resistir a las tentaciones y de superar los obstáculos en la vida moral. La virtud de la fortaleza hace capaz de vencer el temor, incluso a la muerte, y de hacer frente a las pruebas y a las persecuciones. Así dice el catecismo de la Iglesia Católica sobre la virtud de la fortaleza. He aquí, por tanto, la más combativa de las virtudes. Si la primera de las virtudes cardinales, o sea, la prudencia, se asociaba sobre todo a la razón del ser humano, mientras la justicia encontraba su hogar en la voluntad, Esta tercera virtud de la fortaleza está a menudo asociada por los autores escolásticos a lo que los antiguos llamaban el apetito irascible. El pensamiento antiguo no ha imaginado un ser humano sin pasiones. Sería una piedra. Y las pasiones en sí no son necesariamente el residuo de un pecado, no. Pero deben ser educadas. Las pasiones deben ser educadas, deben ser dirigidas, purificadas con el agua del bautismo, o más bien con el fuego del Espíritu Santo. Un cristiano sin valentía, que no doblega sus propias fuerzas al bien, que no molesta a nadie, porque es un cristiano inútil. Pensemos en esto, ¿eh? Jesús no es un Dios diáfano y aséptico, que no conoce las emociones humanas. Por el contrario, ante la muerte de su amigo Lázaro, rompe a llorar. Y en algunas de sus expresiones resplandece en su espíritu apasionado, como cuando dice, yo he venido a traer fuego sobre la tierra, y cómo desearía que ya estuviera ardiendo. Y frente al comercio en el templo, reaccionó con fuerza. Jesús tenía pasión. Pero busquemos ahora una descripción existencial de esta virtud de la fortaleza, tan importante, que nos ayuda a dar fruto en la vida. Los antiguos, tanto los filósofos griegos como los teólogos cristianos, reconocían en la virtud de la fortaleza un doble desarrollo, uno pasivo y otro activo. El primero se dirige hacia el interior de nosotros mismos. Hay enemigos internos a los que tenemos que vencer, que responden al nombre de ansiedad, angustia, miedo, culpa. Son todas fuerzas que se agitan en lo más íntimo de nosotros mismos y que en alguna situación nos paralizan. ¿Cuántos luchadores sucumben, incluso antes de comenzar el desafío? ¿Por qué no se dan cuenta de estas virtudes internas? La fortaleza es ante todo una victoria contra nosotros mismos. La mayoría de los miedos que surgen en nuestro interior son irreales y no se hacen realidad en absoluto. Mejor entonces invocar al Espíritu Santo y afrontarlo todo con paciente fortaleza. Un problema cada vez, como somos capaces según nuestras posibilidades, pero no solos, el Señor está con nosotros y confiamos en Él y buscamos sinceramente el bien. Entonces, en cada situación podemos contar con que la providencia de Dios será escudo y armadura. Y luego está el segundo movimiento de la virtud de la fortaleza, esta vez de naturaleza más activa. Además de las pruebas internas, hay enemigos externos, que son las pruebas de la vida, las persecuciones, las dificultades que no nos esperábamos y que nos sorprenden. En efecto, podemos intentar predecir lo que no sucederá, pero en gran medida la realidad se compone de acontecimientos imponderables. Y en este mar, a veces nuestra barca es sacudida por las olas. La fortaleza, pues, nos hace marineros fuertes, que no se asustan ni se desaniman. La fortaleza es una virtud fundamental, porque toma en serio el desafío del mal en el mundo. Algunos fingen que no exista, que todo está bien, que la voluntad humana a veces no es ciega. Pero basta ojear un libro de historia o, por desgracia, incluso los periódicos, para descubrir las nefandas, es decir, lo que causa repugnancia u horror a la verdad de ello, de las que somos en parte víctimas y en parte protagonistas, guerra, violencia, esclavitud, opresión de los pobres, heridas que nunca han cicatrizado y que aún sangran. La virtud de la fortaleza nos hace reaccionar y gritar un no, un no rotundo a todo esto. En nuestro cómodo occidente, que ha aguado un poco todo, que ha convertido el camino de la perfección en un simple desarrollo orgánico, que no necesita luchar porque todo le parece igual. Sentimos a veces una sana nostalgia de los profetas. Pero son muy raras las personas incómodas y visionarias. Necesitamos que alguien nos levante del blando lugar en el que nos hemos acostado y nos haga repetir con decisión nuestro no al mal y a todo lo que conduce a la indiferencia. No al mal y no a la indiferencia. Sí al camino, al camino que nos hace progresar en la vida. Y para esto es necesario luchar. Redescubramos entonces en el Evangelio la fortaleza de Jesús y aprendamos la del testimonio de los santos y de las santas. Gracias. Aplausos